Todavía hay mucho que desconocemos sobre la variante Omicron, pero los científicos están corriendo para determinar su gravedad, la transmisibilidad y se evade las vacunas actuales. Esto es lo que sabemos hasta el momento sobre el tema de esta nueva variante. El ministro de Sanidad de Sudáfrica, Joseph Fala, informó el 25 de noviembre que los científicos de la red de vigilancia genómica del país descubrieron una nueva variante de coronavirus identificada como B.1.1.529. A pocas horas, la OMS la clasificó como preocupante y la nombró Omicron. ¿Protegen las vacunas contra Omicron? En declaraciones al Departamento Europeo, el director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos dijo que aunque las vacunas hasta ahora han demostrado ser eficientes contra las variantes circulantes, es necesario comprender si será el caso o no con el Omicron. El proceso de prueba podría tardar dos semanas. ¿Qué síntomas produce Omicron? La doctora Angela Coxley, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica y una de las médicas que tratan a algunos pacientes con la variante que ha visto ácido leves y enfatizó que si se siente fatigados durante uno o dos días, tiene un poco de picor en la garganta y dolor en el cuerpo. Deben ir al médico. Nueva variante en el mundo. Al menos 17 países y territorios han confirmado casos de la variante Omicron, según datos recopilados por CNN. Según dijo el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos, Omicron estaba presente en dicho territorio el 19 de noviembre, una semana antes de lo que se conocía anteriormente. ¿Qué dice Estados Unidos? El doctor Anthony Fawcett, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo que en este momento no hay señales de que la nueva variante Omicron del coronavirus sea más grave que las versiones anteriores, pero que se necesita más información de las autoridades de Sudáfrica para saber con seguridad. John Biden, el presidente de los Estados Unidos, habla de que esa variante, aunque es motivo de preocupación, no de pánico. ¿Cómo afecta la nueva variante para tus planes de viaje? El descubrimiento de una nueva variante de coronavirus ha dejado a los gobiernos de todo el mundo en apuros. Al menos 70 países y territorios han impuesto restricciones de viaje desde varias naciones africanas. ¿Cuánto tiempo durará estas restricciones? Si ya reservé planes de viaje internacionales, ¿debería cancelar? Lamentablemente es demasiado pronto para saberlo. Informó Jamie Reyes para Vive Huila.